señores hay cosas que uno tiene que estar vivo para verlas ustedes pueden creer que Juan Ubiere esté firmando un pacto con fuerza del pueblo de Leonel Fernández y a la gente quien es Juan Ubiere o Juan Ubiere resulta que existe una federación de transportistas llamada Fenatrano del que Juan Ubiere es el líder máximo barra propietario y durante mucho tiempo ha sido uno de los principales cabeza caliente, entiéndase por cabeza caliente para decirlo, la depresión dominicana quiere decir personas que no acostumbran a seguirle mucho el juego a las personas de poder son los que protestan, los que se rebelan yo le diría un revoltoso bueno, él se define como un rebelde, un revoltoso comunista marxista, leninista un rebelde al punto que ha creado un movimiento llamado Movimiento Rebelde de él que forman parte también muchos de los miembros de las asociaciones de conductores de transporte público que pertenecen a Fenatrano junto con otras personas de civiles, ciudadanos y algunos empresarios bueno, el asunto es que en nombre de el Movimiento Rebelde Juan Ubiere firmó el día 13 de julio un acuerdo con Leónel Fernández para para fines políticos de la fuerza del pueblo y el Movimiento Rebelde ya en una ocasión Juan Ubiere intentó registrar al Movimiento Rebelde como partido cosa que no le fue posible por asunto de los requisitos que piden algunos se le complicaron cumplirlos en el tiempo porque no lo han dejado también bueno, esa parte yo no puedo precisarla ahora sí sé que se cumplió el plazo en aquel entonces eso fue para el 2016 para las elecciones del 2016 me parece que fue durante el 2015 pero era para para las elecciones del 16 y no fue posible completar los requisitos en el tiempo el plazo se venció y bueno se quedó el Movimiento Rebelde solamente como un movimiento no sé si ahora se tenga la intención de convertirlo en partido o que esto sea uno de los escalones para posteriormente convertirlo en partido si es el relanzamiento del movimiento que el señor Ubiere tiene planificado para para volver otra vez a la política ya que hace una buena temporada que él estuvo fuera de de todo lo que era política y y opinión pública en sentido general en todo caso para mí es una sorpresa terrible tremenda infartante que Juan Ubiere después de todos los encontronazos que tuvo siendo Leónel Fernández presidente con su gobierno venga ahora a firmar un pacto aunque sabemos que los tiempos cambian la opinión y la posición de política cambian y que los conflictos con Ubiere siempre fueron con la figura de poder y ahora mismo el doctor Leónel Fernández no es el presidente no es una figura de poder por lo que yo entiendo que no tiene por qué ser un enemigo político en este momento un adversario político pues a mí no me parece a mí no me parece sorpresa recordemos también por ejemplo al exgeneral Zorriya Osuna que criticó mucho y atacó mucho y le dijo de todo a Leónel Fernández Reina y terminó siendo director de Inespre y levantándole la mano a líderes acuérdense ese ese evento que hizo yo esa imagen la tengo en mi mente levantó la mano y lo elogió pero después de haberse lo comido con yuca y le dio Inespre ahora hubieres que hace algunos meses algunos años específicamente en el show de mediodía en el show de mediodía en cadena nacional le dice textualmente a Leónel Fernández delincuente es usted un delincuente no lo baja de ahí entonces no me sorprende porque como dice esa frase que no recuerdo bien qué autor la escribió pero dice que en política no se hace lo que se quiere se hace lo que conviene entonces a Leónel Fernández que no es ningún bruto le conviene tener a todos esos transportistas porque son muchos transportistas que hay bajo control de hubieres en la República Dominicana estamos hablando de un gremio sumamente grande más de 300 mil sumamente grande estamos hablando oye yo no sabía el número yo sabía que era más de 300 mil entre motoconcho autobuses carro público y todo lo demás que involucra toda la estructura de hubieres hubieres una persona en ese gremio y en el bajo mundo muy poderoso y se habla de que además que el tipo es súper millonario todo el mundo lo dice todo lo que generan las cuotas de todos esos 300 mil transportistas que hay que reportarse con él y con otros líderes pero tener posibles elector posibles votantes de ese gremio es muy importante y Leonel lo sabe entonces aquí Leonel como un día lo dijo Leonel lo ha dicho yo no me tomo nada personal en la política y yo sé que las traiciones que las conveniencias que el cambio de bando es normal en la política eso es normal si tú no estás preparado para eso no puedes ser político entonces a mí no me sorprende eso finalmente es parte de la misma politiquería que hay en este en este país así que que no no me sorprende y es una jugada más de un estratega político como lo es Leonel Fernández porque hay que reconocerlo yo no estoy de acuerdo en que vuelva otra vez ya para mí los tres periodos fueron suficientes ya no tiene nada nuevo que ofrecer Leonel Fernández pero hay que reconocer que es un estratega político muy inteligente muy audaz y muy capaz y ahí está una de las pequeñas jugadas políticas que se vienen ya acercándose el inicio de las campañas formalmente que vienen en los próximos meses así que a mí no me sorprende eso tú sabes la gente se sorprende porque como Juan Ubiere fue una de las personas que más huelga le hizo a Leonel Fernández en los gobiernos de Leonel entonces tú sabes como que oh pero ahora se unen y han identificado como que el enemigo número uno de Ubiere es Fernández pero no la gente se equivoca en eso Ubiere tiene un enemigo al que ese ese sí es imposible de que se unan y yo diría que que forman una pareja que divide a la gente entre fans de uno y el otro como por ejemplo los fans de los Beatles y los fans de los Rolling Stone Marvel y DC sí o Vickiana y Olga Lara ¿me entiendes? King Kong y Godzilla es así oye mira de donde salta de los Beatles de música de verdad aquí aquí los fans de Vickiana y los fans de Olga Lara no se juntaban entonces aquí tenemos los fans de Antonio Marte y Juan Ubiere porque Antonio Marte es el verdadero enemigo de Juan Ubiere no es Leonel Fernández otro sindicalista del transporte dominicano para los que no saben entonces Juan Ubiere se ha quedado un poco rezagado con respecto a el ascenso que ha tenido Antonio Marte en todos los sentidos a nivel político a nivel económico lo ha superado en todos los sentidos entonces el hecho de que Ubiere se vea la obligación de aliarse a Leonel Fernández buscando más que todo eso recuperar una cuota de poder y tratar de alcanzar a su viejo rival Antonio Marte que a través de la alianza con el PRM pues ha logrado muchísimas cosas a nivel económica y política pero yo diría que son dos zorros viejos Ubiere y Antonio Marte son dos dos zorros viejos y conocen muy bien las cosas en que se hacen por los rebeldes yo quisiera decir que son dos yo quisiera decir que son dos mafiosos pero no lo puedo decir porque no tengo pruebas pero hay que decir que una de las ventajas que tiene Antonio Marte sobre Ubiere es que Antonio Marte es encantador cuando tú lo conoces tú has tratado con Antonio Marte pero en la forma en que tú lo dijiste me parece que estás enamorado de él no no enamorado de él encantador pero lo dijiste con una pausa y lo dije de una forma como que se hubiera una mujer no fue así no fue así lo dijo en su último cumpleaños es que Antonio Marte es encantador fue como que me estabas hablando de una mujer y se le salió una risita así de ese lado de la barra y qué de maracayo en su último cumpleaños tú le mandaste rosa Antonio Marte te gusta porque cualquiera y la gente que está allá atrás lo va a decir y además estabas tú ponchado en medio en medio en medio piensa lo que tú quieras pero es comunicación Antonio Marte es encantador cuando usted lo conoce en persona yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona hace muchísimos años cuando yo estudiaba comunicación y tuve que hacer un trabajo y me viví obligado a ir allá a su empresa a entrevistarlo y este señor me recibió de mil amores yo un estudiante de la OIM una raca vaca el señor me recibió de mil amores y yo vi como este señor estaba rodeado de personas de tú sabes de los círculos pero muchas personas y él hizo una parte y me recibió como que yo era oh y yo perdón y yo venía yo venía de una muy mala experiencia porque me fue imposible entrevistar para ese mismo trabajo a Juan Ubiere yo duré una semana tras de Juan Ubiere y no pude localizarlo para entrevistarlo en ese trabajo y a Antonio Marte me tiré sin avisar porque fue frustrante para mí estar avisándome con la asistente de Juan Ubiere de que mire y ella no que mañana y yo iba ah que no puede estar en una reunión que si o que y yo wow al final una semana yo tenía que entregar el trabajo decir bueno me va a faltar Juan Ubiere en esto de los sindicalistas me voy Antonio Marte y yo dije bueno yo no voy a llamar porque ahorita el asistente viene y me dice que me pone una cita y después me encuentro y yo me voy a tirar y que sea lo que Dios quiera claro y señores ese señor me recibió inmediatamente me dice usted estudiante ah si ah no pase que quiere café no fue así que él te lo dijo él te dijo tú eres estudiante bien es decir entonces yo yo pienso que esa cualidad le ha servido para alcanzar todo lo que ha alcanzado mira tú sabías que Juan Ubiere es cineasta tú sabías eso no lo sabía esa es su profesión él es cineasta de la UAS ya le cogiste un chin de cariño ahora no no para nada para nada a él el que le encantó es Marte Antonio Marte ese fue el que los recibió yo le doy sus razones a Maracayo en esas épocas de de UIM que tienes tú algo no te brinda una cervecita de la libertad sexual tienes tú algo algo de ti lo que tengas que decir aquí en YouTube yo no tengo nada que tenga que ver con tu libertad sexual simplemente que a mí me llamó a mí me llamó la atención ya me dijiste que piense lo que yo quiera pero es que realmente a mí me llamó mucho la atención en cómo tú te referiste a ese señor o sea a mí me encantado no tiene nada pero yo es más si tú eres gay esas expresiones de un hombre a otro hombre te molestan no si tú eres gay qué bueno que seas gay yo no lo sabía ahora me estoy enterando lo que pasa es que de un hombre a otro hombre se dice que el tigre es heavy ahora me estoy enterando tipo es heavy no pero pesado bacano me cayó bien pero encantador no y pero pues estoy me encantador y además como lo dijo por eso yo sigo todavía en shock yo todavía yo todavía le sigo dando mente tú puedes encontrarle sentido a que Juan hubiera y Leonel Fernández filmen un acuerdo pero no que Maracayo se encuentre encantador exacto eso mira mira esa analogía me gustó exactamente pero por qué te sorprende vamos a ver no no me sorprende porque yo nunca te había escuchado hablar de esa forma tan encantado ni siquiera de una mujer ni siquiera de una mujer ni siquiera cuando hicimos el corte de las cinco cosas como fue el corte que hicimos cinco cosas para enamorar a una mujer ni siquiera en ese tema que ahí podría caber tu actuación pero ahora hablar de esa forma y darle un calificativo muy fuerte de encantador a un calificativo mágico del transporte dominicano no me llama mucho la atención señores esto es la quinta pata Delio Medina Fernando González José Maracayo suscríbanse compartan y comenten y comenten